¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma del teclado en Blackview Tab 6. Al principio entramos en Ajustes y pasamos a la pestaña Sistema. Abrimos Idiomas e Introducción de Texto, Idiomas, y para que podamos usar símbolos de otros idiomas, tenemos que tenerlos descargados aquí, en esta lista. Por esto vamos a añadir un idioma, por ejemplo, alemán. Ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a ver si podemos usar los símbolos de alemán. Vamos a, por ejemplo, crear un contacto. Y ahora, aquí, cuando mantenemos pulsado este botón, nos van a aparecer otras opciones de cambiar teclado. Y, por ejemplo, vamos a seleccionar Deutsch. Y ahora, podemos usar los símbolos de otros idiomas. Si queremos volver a español, lo hacemos otra vez. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.